Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy vamos a hablar sobre el asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Pues bien, todo empezó el martes 8 de abril del año 1919. El coronel Jesús Guajardo se trasladó al estado de Morelos y el jefe del ejecutivo, el general Venuciano Carranza, le ordenó poner fin a la vida del general Emiliano Zapata. ¿Qué hizo el coronel Jesús Guajardo? Pues se trasladó a Morelos, habló con la gente de Zapata y les propuso unirse a él. Que ya él ya estaba fastidiado de las órdenes que daba Venuciano Carranza. Entonces, fueron con ellos y le dijeron que necesitaba, dijo el general Zapata, necesito que me pruebes que tú eres fiel a mi causa si te vas a unir a nuestro ejército. Y aquí están acampando junto a nosotros gente del general Victorino Bárcenas. Entonces, agarra gente de él, tráetela para acá. Y así hizo el coronel Jesús Guajardo, fue y agarró varios soldados del general Bárcenas, que por cierto le decían el Judas de la Revolución Mexicana. Se trajo a 50 soldados del general Bárcenas, de Victorino Bárcenas, y los fusiló. Y entonces eso pues le dio muestras y confianza a el general Zapata, de que precisamente Guajardo iba a ser un incondicional de él. Al otro día, el miércoles 9, le dijo, oye Jesús, quiero que tomes el pueblo de Juanacatepec. Dices una palabra, dos palabras, náhuatl. Juanacatl, que quiere decir cebolla, y Tépetl, como todos ustedes saben, cerro. El cerro de las cebollas. Por cierto, la estación del metro que está antes del metro Tacubaya se llama Juanacatlán. Es el mismo, Juanacatlán, de ahí viene, es el lugar de las cebollas. Pues bien, fue y tomó el poblado. Ahí se le hizo Guajardo, el coronel Guajardo. Tomó el poblado de Juanacatepec. Y quedó pues maravillado el general Zapata con su actuación. Entonces le dijo Jesús, oye, nos vemos mañana. Mis hombres están acampando en la hacienda de San Juan Chinameca. ¿Por qué no nos vemos allá? Pues te voy a entregar 5 mil cartuchos para seguir la revolución y quitarle el poder a Veneciano Carranza. Pues ok, nos vemos mañana a las 10. Ya cuando el general Zapata iba a llegar a la hacienda de Chinameca, resulta que llega un rumor muy fuerte de que tropas federales vienen hacia el estado de Morelos. Manda a sus exploradores a que vayan a ver si esto es cierto y resulta que no, que es un rumor. Entonces a las 2 de la tarde decide el general Zapata ir con Guajardo a que le proporcione esos 5 mil cartuchos. Se va a la hacienda cuando cruza el portón de la hacienda. Escucha que dan el toque de trompeta de 3 señalando que van a empezar los honores para el general Zapata. Pero al dar la última nota sale gente de Guajardo, de las azoteas y le empieza a disparar a Emiliano Zapata. Y ahí queda muerto el general Zapata. Hay varias leyendas, como una que dicen que no, que él se fue a Acapulco y de ahí tomó rumbo a las Arabias porque allá tenía un compadre árabe, un majacano estaba allá, que era su compadre. Pero no, el general Zapata no era cobarde. Y todo el mundo atestigó que efectivamente su gente, sus conocidos, que era el general Zapata. Porque decían, no, pues fue, es que él mandó a un compadre que se parecía mucho. No, no, no. Zapata se confió de Guajardo. Eso también hay otra leyenda que cuando yo era niño, que sonaba muy fuerte. Que el miércoles 9 de abril, el general Guajardo se quitó un Rolex de oro y se lo regaló a Zapata. Eso, quién sabe, quedan ahí en la leyenda. Recordemos que hay una canción panameña que se le llama La soberanía, que dice Siempre de pie, nunca de rodillas, porque es nuestro el canal de Panamá. Entonces eso de Siempre de pie, nunca de rodillas, es frase del general Zapata. Y él decía, es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. ¿Y qué pasó con el general Guajardo? Bueno, gracias a que asesinó al general Zapata, Venunciano Carranza lo ascendió de coronel a general de división y le dio en efectivo, en monedas de plata, 50 mil pesos de aquella época. Pero no le duró mucho el gusto al general Guajardo, porque al año y tres meses, es decir, exactamente el 17 de julio de 1920, lo aprenden en Monterrey porque se opuso al gobierno federal y lo fusilaron. Y ahí quedó muerto el general Guajardo y la gente de Zapata, que se había unido a Adolfo de la Huerta, pues quedaron satisfechos. Inclusive en el Teatro Lírico, en esa época, en 1920, se montó una comedia que se le denominaba La Huerta de Don Adolfo. Pues, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme y denme like. No olviden suscribirse a Historiaturs. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. ¡Hasta la próxima, amigos!